La cámara es una herramienta que el humano utiliza para captar recuerdos, escenarios, momentos que nos hacen sentir y queremos recordar. Para que haya un buen fotógrafo debe de haber un buen laboratorista, el que tenga el proceso químico perfecto, temperaturas, tiempos. Me llamo José Luis Bonilla Varela, tengo 62 años. Inicié con la fotografía a los 17 años, pero no me considero un fotógrafo. Lo que hacemos con el revelador es darle existencia a la imagen, pero la foto no cobra vida hasta que el negativo se pasa a una hoja de contacto, se amplía e imprime. Cada fotografía análoga se vuelve entonces única.